Noticia de Estados Unidos de América. Patriotas, el proyecto de ley de defensa aprobado por la Cámara de Representantes es una medida que establece la política y el presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos para el año fiscal 2023. El proyecto de ley autoriza un gasto récord de 768 mil millones de dólares, incluyendo un aumento salarial del 2,7% para las tropas, una comisión para investigar los conflictos en el Medio Oriente y 300 millones de dólares en ayuda militar a el país usurpado por Rusia. Sin embargo, el proyecto de ley también contiene una serie de disposiciones de política social impulsadas por los republicanos, que buscan fortalecer la vida prematura, la capacitación en diversidad para el personal militar. Estas disposiciones han generado el rechazo de los demócratas, que las consideran una ofensa a los derechos de las mujeres y las personas de todo tipo y una distracción de los verdaderos problemas de seguridad nacional. Mis amigos, las consecuencias de la aprobación de este proyecto de ley por la Cámara de Representantes podrían ser un enfrentamiento con el Senado. El Senado tiene que aprobar su propia versión del proyecto de ley de defensa, que probablemente será muy diferente a la de la Cámara. Luego, ambas cámaras tendrán que negociar un texto común que pueda ser firmado por el presidente Joe Biden. Este proceso podría demorarse o fracasar debido a las profundas diferencias entre republicanos y demócratas sobre las cuestiones sociales incluidas en el proyecto de ley. Sin olvidar el riesgo para la seguridad nacional, si el Congreso no logra aprobar el proyecto de ley de defensa antes del 30 de septiembre, cuando termina el año fiscal, podría poner en peligro la financiación y el funcionamiento del Departamento de Defensa y sus programas. Esto podría afectar negativamente a la seguridad nacional y a la capacidad de Estados Unidos para responder a las amenazas y los desafíos globales. Esto también sería un costo político para los republicanos. Al adoptar una legislación que limita los derechos de las mujeres y las personas de todo tipo y minimiza los problemas del racismo en el ejército, los republicanos podrían perder el apoyo de algunos votantes moderados o independientes que consideran estas medidas extremistas o fuera de lugar. Los demócratas podrían aprovechar esta oportunidad para criticar a los republicanos y presentarse como los defensores de los valores y los derechos mayoritarios. Y tú dime qué opinas. Déjame tu comentario, porque acuérdate que los leemos todos. Dios te bendiga.